A ver, ¿ha pasado en el fútbol? Sí. ¿Tiene parte el caballero? ¿Dónde su? De aquí, la banda, todo. ¿Qué puede hacer? ¿A canto de semana o a ser que se han conocido? No, más caballero. Toda esta entrada o brazo de mar, ustedes ven acá, es conocida como Bahía de Corral. A mi disquiero, ustedes pueden apreciar el puerto de la comuna de Corral. Pero no estamos a decirles que todo lo que están viendo de Corral hoy en día es solamente Corral Alto. Corral Bajo desapareció por completo debido a lo que fue el terremoto y maremoto el 22 de mayo del año 1960. Yo les dije que los españoles, ¿cuántos puertes construyeron acá? 17. Solamente aquí hasta el día mismo. Yo creo que más de algunos de ustedes se estarán preguntando. ¿Por qué tienen que llegar los españoles acá a controlar tanto fuerte dentro de la Valle de Corral? ¿Qué importancia tenía Valdía para la Corona Española que la defendían tanto? ¿Saben ustedes que toda embarcación enemiga a la Corona, que venía desde Europa antiguamente, por obligación tenían que cruzar el estrecho de Magallanes, el mercado de Ordo? Porque en aquel tiempo no existió el canal de Panamá como hoy en día. Bueno, cruzando uno de estos dos, la escasez de agua dulce y de comida era demasiado grande. Entonces esta bahía de Corral o puertos de Valdivia era la parte más fácil y segura que ellos tenían para poder anteceder sus recursos. Pero ¿cuál era el propósito? Poder proseguir hacia el norte hasta tratar de llegar al Perú, donde España, damas caballeros, estaba sacando todo, pero todo el oro de los incas. La idea también era llegar hacia lo alto Perú o el antiguo Perú, lo que es el país de Bolivia hoy en día, donde habían unas minas muy grandes de plata llamadas San Luis de Potosí, que hasta el día de hoy todavía existen. Y aquí en Valdía salía norte de la ciudad, común de San José de la Mariquina. En Valdía, siguiendo el río cruce hacia arriba, existieron dos minas muy grandes de oro. Estas minas eran llamadas Madre de Dios. Entonces ese oro llegaba directamente a la corona española. ¿Por qué? Porque era oro de muy buena ley, muy buena calidad, 23 kilates y medio. Fue el mejor oro que los españoles sacan en toda América. Aparte de ellos cuidar su ruta comercial, esa fue una de las razones por la cual llegan acá los españoles, construyen 17 fortalezas dentro de esta Valle de Corral hasta Valdía mismo, con un total de 120 cañones. Fueron 120 piezas de artillería que protegían y defendían la ciudad. En su mayoría eran todos de calibre 24. ¿Saben ustedes que el sistema de defensión que los españoles hicieron acá fue tan poderoso, efectivo e impenetrable que en esta Valle de Corral antiguamente en Europa la pasaron a llamar el Antimoral del Pacífico Sur. Y por los piratas fue llamada la Llave del Mar del Sur. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Me hago la entrada de un antiguo túnel, por favor? ¿Me hago la entrada de un antiguo túnel? ¿No, pues? Yo no confío en el pie de los tres, ¿no? ¿No? No, yo me he ido por fuera, ¿no? ¿Ya no? ¿En este momento no? No. Ahí son. Ahí son. ¿Y mañana? No, pues ya no. ¿Y ahora ya? No. Muy bien. Confiamos en usted. Dame, cabrero. Lo que ustedes pueden apreciar acá, esta es la entrada de un antiguo túnel, el cual es conectado antiguamente con el sector de la batería de cañones, batería mayor, pero a la vez también este túnel tenía una salida hacia una playa antigua. En su tiempo, el túnel les permitió a los artilleros poder transportar las cosas más pesadas con mayor rapidez y a la vez así también poder deslizarse sin mayores riesgos. ¿Qué quiere decir? Que en caso de guerra o combate, transitado por este túnel, para así no puede ser visto por los enemigos. Lamentablemente hoy en día el túnel está derrumbado. Tiene una longitud no más allá de 3 a 4 metros debido a los siguientes terremotos. Terremoto del año 1835, 1837 y como no recordar, el del 22 de mayo del año 1960. Hay una leyenda, una historia, que dice que este túnel conecte enfrente, al otro lado. Con el puerto de la comuna de Corral. Dame caballeros, si alguna vez le llegan a escucharles historias, es completamente falsa. Es solamente un mito. ¿Por qué? En aquel tiempo no existió tal tecnología como para hacer un trabajo entre 40 y 50 metros bajo el nivel del mar. Otra cosa es que yo soy nacido, criado acá en la zona y conozco la salida de este túnel. En lo que era la playa en trigo. ¿Alguna pregunta? ¿Este fue construido o era nación? Fue construido, sí. Fue construido. ¿Y dónde sale? A los cañones salida y a una playa en trigo. Ah, aquí, aquí, aquí. Que la entrada es más chica que esa. Que esto se hundió para el terremoto como dos metros y medio, tres metros. ¿Me acompaña por acá, por favor?